La fitoterapia, puedo tomar tilos, puedo tomar valerianas, puedo tomar pasiflora, puedo tomar unas gotitas de yuyos, y el gran Hipócrates decía, dame una enfermedad y te daría una planta, y la ansiedad es una patología, porque es la llave de acceso a mucho quilombo, pero si aprendo a frenar la mente, aprendo a respirar consciente, y en cada inhalación ir al yo, soy, en cada inhalación y en cada exhalación, lo que hago es literalmente, con drogas endógenas, naturales, no exógenas, puteriles, las que dañan, las que destruyen las neuronas, puedo aprender a manejar los mecanismos de mi proceso mental. La mente genera una emoción, la emoción potencia el pensamiento, y ahí empieza la explosión celular. Se dice que toda degeneración celular, toda enfermedad, empieza con la emoción no resuelta. Cuando no se resuelve la emoción, cuando no tengo técnicas mentales para frenar el desnivel del pensamiento y volver a la que ahora.